Bienvenidos, amigos, al segundo capítulo de Project Zomboid. Hermanos, estamos muy mal. Estamos infectados, estamos mordidos, que bueno, es básicamente lo mismo, pero hay una solución, amigos. Todo el mundo ponía ayer F en el vídeo de ayer, toda la movida. Sí, 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 está bien, está bien. Como hemos visto que estaba muy complicado el juego, hemos decidido poder poner una cura para podernos curar la infección, ¿vale? Es que no quiero palmarla porque ya me he subido un montón de perks, me he puesto un montón de cosas buenas, o sea, no quiero que mi personaje muera. Está aquí nuestro amigo Canel Gerardo. Y los demás no saben que he puesto un mod de podernos curar. Entonces, Ken Flow, esto va a ser un secreto entre tú y yo. Y vamos a ver si podemos encontrar la cura porque esto, obviamente, hay que encontrarla, ¿sabes? No es como que ya tienes la cura, sino que hay que encontrarla. Entonces, amigos, empieza el juego. A ver, primero de todo, tenemos el coche, ¿vale? Entonces, tenemos pistola, tenemos de todo. En principio, en el mod pone que en los supermercados... Ah, el supermercado, este de aquí no lo vimos ayer, ¿no? Dentro de los supermercados se supone que hay bastante loot de este, ¿vale? Yo ahora mismo estoy vendado, estoy estable, ¿vale? ¡Guay! ¡Uy, uy, uy, uy! Calor desagradable. Considiera quitarte la ropa, aumento de la sed. ¿Sabes qué pasa con esto, no? ¿Qué? O sea, cuando tengo calor significa que ya estoy en plan zombificándome, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí está. Lo he leído. Es otro mundo, ¿no? Sí, exacto. Lo he leído y se supone que es eso. Vale, Kenflow, sígueme. Súbete el coche. Se supone que en los supermercados hay de estas cosas, ¿vale? No son los supermercados. Entonces, vamos a ir al supermercado. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte. Uy, ya tengo el vendaje sucio ya, tío. Me imagino que también habrán curas, me imagino. Oye, el coche hace mucho ruido, ¿no? Igual deberíamos ir caminando igual, ¿no? Es que de noche, yo creo que es mejor ir de noche porque los zombies como que no te ven tanto, ¿sabes? Y además esto conduce como una abuela más... ¿Quién, Gerardo? Tengo la perk de conducir como una abuela. O sea, ¿qué quiere que haga? Vale. Aquí, aquí. Nos paramos aquí, ¿vale? Ok. Vale. No te preocupes que si nos escuchan yo tengo un bate que con esto los reviento. Mira, aquí hay uno. Vamos a matarlo antes de que se junte con más, ¿vale? ¡Ay, es verdad! Hemos puesto el mote este para ver el daño. Mirad qué guapo. ¿Has visto qué chulo como en el arc, eh? ¡Chulo! ¡Está bueno, eh! Está god, eso. Está god, eh. Vale, se supone que esto es un supermercado, se supone. Y aquí deberían de haber desinfectantes, ¿vale? Es... Tenemos que... Uf, es que es de noche. Escucha, escucha. Agáchate, agáchate, agáchate. Escucho zombies ahí dentro. Sí, sí, sí. Igual. Vale, hay que ir lento. Mira, aquí hay uno. Lo traemos y lo matamos a este, ¿vale? Toma. Buah, es la hostia esto que salga el daño y la vida, ¿eh? Ahora, tío, te lo juro. Menos mal que hemos metido algo para eso, porque... Ahora me doy cuenta que meto una mierda. Uy, uy, uy. Qué nejado, se nos está liando, ¿eh? Uy, uy. Dentro del edificio, bro. Tranquilo, 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 tranquilo. Vale, Kenfro, tú mira para atrás, yo miro para adelante, ¿vale? No hay que disparar. Vale, si disparamos, la liamos por dos, si disparamos, ¿eh? Vale, vamos a atraer a los que están fuera primero, ¿vale? Ok. Más a nuestra izquierda, ¿eh? Ahí, bueno. Vale, huerto. Entramos dentro, ¿eh? Vale, cuidado. Muy importante, porque no vemos por los lados, ¿eh? Vale. Uf. Vale, ya salen, ya salen, ya salen. Espérate, vamos a esperar a que salgan. Sí, mejor, mejor. Toma, por calvo. ¡Uy, no! 58, le he pegado, chaval. Lo acostó, man. Vale, se supone que esto es un supermercado. ¡Hostia, mira! ¡Nixos, hay un montón! ¡Uy, hay muchísimos! Vale, vale, espérate, espérate, Kenfro, espérate. No, no. Tú mira para atrás, tú mira para atrás. Yo miro para adelante, tú para atrás, ¿vale? Hay un poli, hay un poli, bro. Sí, sí, ese seguro que tiene pasta, ese seguro. A ver, voy a mirar aquí. Mira, botilla con agua. Voy a beber. ¡Mmm! ¡Antibióticos 5! Aquí, ¿eh? No jodas, buena, buena. 5, 5, 5. No. Sí, pero necesitamos 10 de estos. ¿Pero qué le están pegando a esa puerta? Son idiotas, tío. Están pegando... ¡Eh, viene el poli, viene el poli, viene el poli, eh! Sí, lo agarramos solo, eh. Vale, tú mira para atrás, ¿eh, Kenfro? Vamos a matar al poli poquito a poquito. Vale, viene... ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué cuesta tanto? ¡Kenfro, Kenfro, Kenfro! Yo he hecho más cosas, no salió de un bloc. Vale, vale, ya está, está muerto. ¡Una porra! Tiene una porra, Kenfro, píllala. Y una pipa, una pipa, una pipa. Y una pipa. Y una funda de pistola, tú, eh. ¡Uy, ya le necesito la funda! Pilla la pipa y la funda de pistola, píllalas. Y hoy te tengo una ya. Hay muchísimos medicamentos aquí, eh. ¿No jodas, en serio? Es que sí, que ya tengo 10, tío. What the fuck. Buena, 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 buena. Lo que pasa es que esto, obviamente, no se vuelve a respawnear esto. O sea, son limitados en el mapa. O sea, no es que vayamos a tener... Pero bueno, se supone que en el mod ponía que en las tiendas de estas habían antibióticos. Vale, tenemos 10. Ya podemos captar la cura, pero vamos a seguir buscando, ¿vale? Más antibióticos, más antibióticos. ¿Qué es aquí? Pero esto que no lo sepa nadie, ¿vale? O sea, solo los haremos tú y yo. Los demás no lo sabrán. O sea, en el caso de que sea muy esencial curarlos, los curaremos, pero... No, esto es la supervivencia. Esto es la supervivencia. A ver, solo los tíos, bro. Si solo los tíos sabemos, yo no tengo que saber que hay antibióticos. Si se enferman, ya está, se murieron, bro. No, no hay que saber si quieres. Hay otro podi ahí. Bueno, no hay que hacer powergaming, así que no hay que decirles más. Claro, eso es verdad. Yo, si hay una situación muy mala, les diré, mira, tal, ¿sabes? Pero de momento no, porque ¿sabes qué pasa? Se confiarán. Se confiarán y dirán, bueno, tenemos curas, me puedo infectar. ¿Sabes? Vale, vamos, vamos, va. Lo tenemos todo, vamos a la base. Deberíamos encontrar un coche mejor, eh, tío, es lo único. Un coche mejor. Buah, se ha hecho de día, eh. De día los zombies nos ven más, ya sabes, eh. Quiero con más cuidado. Es que este coche es una mierda, tío. No puede cargar nada de peso. Encima no tiene ni maletero. Y el maletero este, no sé si es que soy yo, que soy mega malo o qué onda, pero el maletero este va muy mal, tío, porque le doy a la E y no tira. Vale, vamos a casa, eh. Hola, 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 hola. Cuidado. Hola, hola, bro, el montón ahí juntos. Cuidado, cuidado. Hostia, ahí vienen más, tú, no me jodas. Madre mía, tú, pero... Claro, es que hay un montón, man. No, es que es exagerado la de zombies que hay, tío. Encima van como en grupitos. Hola, pero bueno, ¿qué es esto, tío? Tú, pero que están tan al lado de nuestra casa estos, eh. Que está aquí nuestra casa, tú. Tú, Canflor, estás infectado, ¿no? ¿Verdad? No, yo no, yo no. ¿Seguro? Eso creo. ¿Y cómo tienes tantos racuños en tantas mierdas? Pero es que solo me salen... Mira, pero ahora me quito el vendaje, eh. Entre, entre, que aquí no es seguro. Es verdad, es verdad. Cabezón. Uy, esto está más muerto, tío. Ah, no, ya estoy bien. A ver, es de ver... Sí, bien los cojones, laceración y infectado. Espérate, espérate. Te puedo tratar, te puedo tratar, eh. Mira, te quito... Pongo esto de alcohol, ahí está. Dolor intenso. Sí, porque te he puesto alcohol ahora, es normal. Y ahora te pongo una tirita. Y un besito en el pito. Ahí está. Y un besito en el pito, ¿por qué? Vale, voy a hacer la cura. A ver si puedo, espérate. Ahí está. Mira, cóctel médico. Aquí está, a hacer uno. Bueno, 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 bueno. ¡Ey, se escucha, bro! ¡Qué heavy! ¿Cómo se oye, eh? El mismísimo Heisenberg, cocinando medicinas. ¿Qué me pasa? ¡Me estoy muriendo de hambre! Estoy cansado. Estoy totalmente borracho. Estoy asustado. ¿Qué me pasa, tío? ¿Esto es parte de la cura también o no? No, a ver. Puede ser, eh. Bro, he comido y no paro de morirme, tío. A lo mejor está alucinando, bro. Porque es una medicina tan fuerte que cree que tiene eso. No, que Negeardo. Me voy a morir, creo. No me jodas, bro. O sea, la cura que te mato. Que Negeardo, estoy muy mal. No sé qué me pasa. A ver, lo voy a inspeccionar. Pero tengo mazo de hambre, tío. Pero aquí hay comida. Coma, coma, mae. No se muera. Sí, sí, estoy en ello. Espérate. Tío, pero aquí estoy... Estoy como... Mira, esfuerzo moderado, tomate un respiro. Muerto de hambre. Salud está disminuyendo. Eh... Como una cuba. Coordinación está afectando. Bueno, bueno. Y me he comido una lata entera de no sé qué. Y aún sigo teniendo hambre, tío. ¿Qué me pasa? O sea, qué tiene que hacer, ¿no? Que Negeardo, no empecemos, eh. Estamos los dos solos. Yo nada más no voy a decir nada y lo digo todo. Ay, que Negeardo. Y estoy borracho también, tío. Ebrio me pone ahora. Ahora. Por la pastilla. Sí, no sé. Pero me he curado, creo, eh. ¡Ay, Dios! Sí. ¡Me curé! ¡Vamos! Buena. Dios, me curé, tío. Me cago en la leche, tío. Vale. Tengo nueve antibióticos. Uno más. Y podría hacer... Podría hacer comida. Otra cura. Podría hacer. Pero... Esto no se lo digas a absolutamente nadie que en el Gerardo. Solo en el caso... Porque ¿sabes qué va a pasar? ¿No? Va a pasar lo siguiente. Todos van a decir... Ay, no. Como tenemos una cura, no pasa nada, chicos. Dame la cura, tal no sé qué. Y van a infectarse por tonterías. ¿Sabes? Van a infectarse. Y... Si hay un momento en el que se lo tengo que dar, yo le cogeré y le diré... Mira, bro. Tengo una cura. Y le daré una alegría al chaval. Le daré una alegría. Y... La estúpida de Tzuki y el imbécil de Almeja que son tan malos, se van a infectar por unas estúpidas y se van a quillar porque no le dimos las dos. Sí. De hecho, ahora, vamos a hacerles una sorpresa para cuando vengan ellos a conectarse, porque aún queda un rato para que se conecten, vamos a ir a buscar una zona donde haya una buena base. No me lo puedo creer. Ken Flow, en el vídeo sale literalmente nuestra base que tenemos ahora. ¡No joda! Sale literalmente la base que tenemos ahora, tío. Porque está cerca del río, dicen. Pero no es una base que esté vallada, ¿eh? Kenel Gerardo. Pero bueno, no pasa nada. De momento, antes de ir a la... Mira, primero vamos a ir a ver la base, ¿vale? Primero. Es una base que está vallada, es lo bueno. A ver, ahora mi personaje está borracho, no debería pillar el coche, pero lo voy a pillar igual porque me da completamente lo mismo. Estamos en el apocalipsis, puedo conducir borracho si quiero. Eso es verdad. No va a haber nadie que me pare ni me diga ¿Estás conduciendo borracho, caballero? Nada. Y como mucho, atropellé un zombie, que va a la larga, bro. Por eso, como mucho atropellé un zombie, que a nadie le importa. O un siervo, pero los siervos no lloran. Claro, borracho. Mira. Mira cómo mirad cómo estaba vallada esta casa. Mira, Ken. Flipa, ¿eh? Las vallas, estas no las pueden besar a los zombies, estas vallas, ¿eh? Pero son durísimas. Claro, acabar de cerrarlo todo, pero por lo general, a ver, realmente estamos cerca de todos lados aquí. Mira, aquí es. Mira, ¿ves? Cerramos este trozo de valle aquí, mira. Cerramos aquí, ¿vale? La parte de atrás, como podéis ver, también está cerrada y cerramos en el otro lado, mira. Cerramos aquí delante, justo ahora. solo tenemos que limpiar los zombies que hay en estas casas y ya está. Cada uno vivimos en una casa, cada uno. Si queremos. Son casas de millonarios, ¿no? Sí, son chozones. Son chozotes, son chozones. Mira, ¿ves? Cerramos aquí delante y en el otro lado y ya lo tendríamos, tío. O sea, facilito, ¿sabes? Me gusta, me gusta esta zona, ¿eh? Y esas vallas no las pueden saltar ni las pueden romper los zombies. Dejamos nuestros coches ahí aparcados, toda la historia. Vale, bien, bien. Vale, vamos a buscar un coche bien grande, ¿ok? Para poder cargar todo lo que tenemos ahí en la base y llevarlo para aquí. Lo que pasa es que no sé dónde hay coches grandes, ¿eh? ¿Verdad? ¿Dónde puede haber un coche grandote, tío? ¡Este de los arqueanos! ¡Hola! ¡Bruque! ¡Eeeeh! Bro, pero está hecho mierdísima. Sí, está en la verga. Está en la verga, literal. Poco más y le falta el motor. No, no, está muy mal ese coche, tío. Está guapo, ¿eh? Está guapo, sí. Aquí hay un parking, puede que haya coches chulos aquí, ¿eh? Mira, una pick-up. ¿Dónde? Ahí a la derecha. Vamos a lotear aquí a ver qué hay, tío. Vale, ¿aquí qué hay? Ah, VHS. O sea, no sube HHS, ¿en serio? Pero esto sería God para aprender de otra manera, más rápido, ¿no? La comida, bro, un montón. ¿Se puede aprender? A ver. Buah, como se puede aprender con películas, sería muy God, ¿eh? ¡Hostia, que sí! ¿Puedo ponerla? ¡Mírala! Pero eso es como para entretenerlo, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, sí, baja el aburrimiento, sí. ¡Vayas metálicas! ¿Qué dices? Eh, buenísima. Sí, sí, ¿eh? Revista de metalistería, pero qué dices, bro, qué suerte hemos tenido, chaval, para hacer vallas metálicas. Enseña receta de vallas metálicas. Qué buena, chaval. ¡Wah! Pero con esto necesitaremos un montón de cosas, ¿no? Para poder hacer una valla de estas será una locura, tú. Vale, vámonos, va. Vamos a ver aquí. Back to the nurture. Oh, aquí hay revistas también, ¿eh? No, pero estos son cómics. Es una consulta, ¿no? ¿Qué es de psicólogo? Es un psicólogo. Ah, no, tiene que ser una consulta médica, ¿no? Ah, sí, sí. Aquí pueden haber medicinas, ¿eh? Dentista, parece. Ah, ¿no? Espérate, aquí pueden haber medicinas también, ¿eh? Sí, aquí grandísimo, bro. Hostia, es enorme, ¿verdad? Vale. No me lo creo, se me ha roto el bate, me cago en la leche. Kenneth, ayúdame. Mátalos, 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 están aquí. Dentro, 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 Kenflow. No me lo creo, me van a morder, tío. Muertos, muertos, ven. Se me ha roto el maldito bate, tío. Vale, vamos a por el coche. Hostia, una pala. Píllala, píllala las palas esas. dos palas. Pero pegan durísimo las palas, ¿eh? Sí, las palas. dos palas y en perfecto estado, tío. Cojo una, ¿eh? Bro, estamos teniendo mucha suerte. Bro, es heavy, ¿eh, tío? O sea, estoy alucinando, tú, tío. Ojo, este tiene una mochila guapa, ¿eh? Mira qué mochila tiene, tú. Vamos. Hostia, mochila. Hombre, comparado con la mochila que tengo yo, tío. Dame tu mochila. Hoy logró lo que le metí con la pala. No, la pala pega una locura. Toma. Uh, mochila grande, vámonos. Equipar en la espalda. Ahí está. Y esta, a tomar por culo. La mochila escolar de mierda esta, tío. Buah, ahora sí me he cargado, tú sabes. Vale, soltar. La pala esta la voy a guardar aquí, para no ir tan cargado. Ahí está. El cazador volumen uno lo voy a dejar aquí ya, porque no lo... En lo de metalistería, nos lo llevamos, ¿no? Eh... Sí, ¿no? Por si acaso. Yo me lo he leído ya, pero bueno. Si acaso estoy que quiere leer a alguien... Buah, qué suerte estamos teniendo, chaval. La verdad que sí. Bro, demasiada suerte, Emma, eh. Sí, eso quiere decir que dentro de poco vendrá algo que nos va a joder vivos. Sí, la verdad que sí. Mientras hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento. ¡Ojo! Mira, 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 este es el que decía yo. ¡Eh! Sí, 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 bro. Este, este, este. A ver, es de dos, es lo único malo. Pero al menos... puede llevar todo lo que llevamos en casa, ¿sabes? Lo que tenemos en casa, quiere decir. Uy, espera. Por favor. A ver. Vale, está un poco mal de batería. Y de frenos, la verdad que ni te digo. Esto no frena ni pa' atrás, ¿eh? Pero, nos lo podríamos llevar. Ah, puedo desmontar piezas y ponerse en los otros coches. Ah, necesito un gato. Madre mía, madre mía. Bueno, creo que, creo que nos servirá esto. Al menos para llevar todas las cosas a la casa, nos servirá 100%. ¿Eh? Mira ya. Le voy a quitar la gasolina al coche. Dale, yo voy a abrir esa tienda, a ver si hay algo. Vale, a ver, abrimos este coche. Ya, ¿está abierto? Uy, vienen zombies, ¿eh? Ken, encárgate de ellos. Estoy dejando las cosas aquí. Es que estoy full pesado, no le puedo hacer nada. Tanque, tanque, no te da tiempo, no te da tiempo. O sea, no te da tiempo, no te da tiempo, Kenflow, nooo. No puede ser, bro. Me presó, el mal parido. Kenflow. Que no tenga nada grave, madre, por favor. Míratelo, por Dios. ¿Te pasa algo? Una aceleración, una más. Una aceleración. ¿Hay mordida, ¿hay mordida o no? No, Menos mal, chaval. Kenflow, tenemos que ser más rápidos en estas cosas. La verdad que sí. Es que, tío, poco más y te matan, cabezón de la sal. Pues sí, bro, es que estaba muy concentrado. Es que, ¿ves? Es lo que pasa, bro, estaba confiado que estamos teniendo mucha suerte. Ya, ya. Bueno, aún así hemos tenido un montón de suerte porque estamos en la aceleración. La verdad que sí. Vale, está bien. Vámonos, a ver si arranca esto, tío. Y lo llenamos de... Vamos a la gasolinera a meterlo de gasolina. Esto tira, esto tira seguro, bro. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a la gasolinera, ¿eh? A llenarlo de gasolina. Vamos, Kenflow, vamos, vende. Ojo, tiene algo este en la espalda, ¿eh? Vale, muertos. Aquí hay más, ¿eh? Kenflow, pegas como muy poco, tío. Ah, mierda, Samu, tío, va hablando, madre. No, estoy pegando 28, 20. Ah, vale. Que no te muerdan, ¿eh? No. Me cago en la madre que te parió. Kenflow, tío. Aquí hablas, tío. Es un rasguño nada más, es un rasguño, bro. ¿Seguro? Yo he visto cómo te muerdas, bastante fuerte. Es un rasguño nada más. Mentira. Kenflow, te estás muriendo, hijo de perra. ¡No! Otro rasguño nada más, bro, lo prometo. Kenflow. A ver. Bro, estoy durísimo, bro, solo rasguños me hacen. A ver, te voy a chequear. Chequéeme, chequéeme. No, si te has vendado en teorio, hijo de perra. Sí, pero mira, 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 me quito el ventaja, mira, Mira, rasguño. Y a, hostia, what the fuck. Laceración, laceración y rasguño. ¿Está bien, ¡Qué heavy, tío! Estoy durísimo, estoy durísimo, bro. Pero, pero sabes que también tienen probabilidad de infectarte, Sí, pero ahora me voy a infectar, bro, porque estoy durísimo. Joder. Vale, vamos a casa, metemos todo del inventario de casa aquí y nos mudamos ya a la casa esa que te he dicho, ¿vale? A la mansión, nos mudamos a la mansión, Susana. Hay que pillar todo lo que tenemos en casa y meterlo detrás del coche. Oye, ¿quién es esto? ¡Sí es Ruperto, no me jodas! Hombre, pensaron que iban a sobrevivir sin mí, ¿no? ¡Hombre, ¿qué hacía? ¡HOLA! No me lo esperaba para nada, pensaba que era un zombi, tío. Ruperto, nos estamos mudando a una casa que he visto que es Jesucristo. Entonces, sí, nos vamos a meter todo en el coche que nos piramos. Bro, tenemos este coche lleno de cosas. Todo esto es nuestro loot, todo esto. Y hemos pillado libros de agricultura nivel 1, 2 y 3. ¡Ay, Ruperto! Dios, qué susto. ¡Se lo atropeña, bro! Qué susto, tío, la madre que me parió, tío. Anda, vamos, va. Mira, ¿ves todas estas vallas pertenecen a nuestra casa? ¡HOLA! Ahí son... ¡Uy, chora! Ven, 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 sigue por aquí. En principio, mira, esta de la derecha será en nuestras casas, ¿vale? Cada uno, si queremos, podemos tener una, cada uno. Y encima, la entrada está toda vallada con vallas metálicas y solo tendríamos que cerrar esta parte de aquí y la del fondo, ya está. Todo lo demás está cerrado con vallas metálicas, todo lo demás. Vale, a ver, aparcamos aquí. Al principio, esta será la primera nuestra casa, esta será. Vale, vamos a inspeccionar lo que va a ser nuestra nueva casa, amigos. Buah, esta casa es enorme, ¿eh? Tú, es enorme esta casa, tío. Vale, están aquí los zombies, ¿eh? A ver si... Estoy llevando los vendajes, ¿eh? Pero voy a callar. Ahí está, ahí está. Estoy limpiando afuera, que están viniendo zombies. Vale, vale, ya está. Estoy matando a uno aquí. Eh, saltó por la ventana el malparido. Dios, o sea, qué aventura, Tío, como madre mía, tú, ¿eh? Fua. Amigos, necesitamos conseguir para poder cerrar las vallas que haya ahí. No tenemos ni idea de cómo diablos se hace, así que agradeceríamos mucho que la gente nos... Hostia, vaya crítico le he pegado a este, tú. Que nos ayudase a ver cómo diablos podemos hacerlo para cerrar las vallas de ahí o poner una verja de esas que se abren o algo así. No sabemos muy bien cómo va, pero bueno, eh, confío en ustedes, caballeros, de que nos ayudarán. Chicos, vamos a dejar de momento el videíto de ahí por aquí. Hemos conseguido bastantes cosas. Nos vemos mañana. Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar. Dadle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal si no os has suscrito. Dadle a la campanita si no lo habéis dado. Y nada, es que tenéis un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!